Hola, buenas a todos. Vengo con otra video guía de estas para explicar un poco qué es lo que vamos a ir haciendo estos días siguientes, semanas siguientes, las próximas cosas que van a venir en el canal, básicamente, ¿vale? Para resumir, a ver, lo más importante, tal vez, para empezar, ya, bueno, por fin, no sé si lo sabéis, pero está muy liado. Si veis que la subida de vídeo se sube, o había unas horas un poco raras, o bien, hay días que, o a veces subo más a menudo que otras veces, he tenido hasta ahora, por lo menos, un horario bastante liado. Entonces, voy subiendo, voy haciendo las cosas un poco sobre la marcha cuando voy bien pudiendo. Entonces, bueno, eso la mayoría de la gente, por lo menos, los habituales al live stream ya conocen más o menos cómo funciona un poco la cosa. Pero para que no sepa eso, he tenido el horario un poco jodido, por eso, por ejemplo, ahora últimamente ha habido poquillos vídeos. Estoy intentando normalizarlo un poco más. Ahora, por fin, bueno, me he examinado de una prueba de inglés que tenía y por fin se me han quedado las tardes de los martes y los jueves libres. Lo cual ya me va a dar tiempo para hacer alguna cosa más. Otra cosa, bueno, entonces, lo primero, saber que van a subirse los vídeos más regularmente para empezar y, segundo, lo que hablamos o lo que dije ya, lo que insinué la otra semana de que iba a empezar a hacer reviews y todo eso, que por cierto, bueno, ya digo, martes y juegos se me han quedado un poco más libres, voy a empezar a hacer lo de las reviews y todo eso, voy a empezar a prepararlas. Para empezar a prepararlas necesito de los juegos que vaya a hacer, vamos a llamarlo análisis, mejor que review, ya veré cómo le llamo a la serie o lo que salga de ahí, pero vamos a llamarle análisis y todo eso más mejor, que luego queda un poco confuso decir las cosas en inglés y luego que sea las cosas en español. Bueno, no voy a cuento absolutamente nada, pero vale. Lo que iba yo viniendo a decir es que los martes y los jueves probablemente haya algún live stream que otro, no todos los martes y jueves, pero intentaré que los que pueda, porque evidentemente en esos live stream, vale, van a ser más, no van a ser tan centrados en, no van a ser del mismo estilo que las series que hago, vale, va a ser más centrado en pasarme el juego, en ver a ver un poco qué hay y también van a ser un poco más dialogar, voy a dialogar más con vosotros, o sea, si tenéis que preguntar alguna cosa ahí, si tendré el chat ahí, lo veré, podré contestar, pero es que cuando estoy haciendo una serie de las que luego cuelgo en YouTube normalmente, pues me gusta centrarme un poco más en el juego, si veo que hay cosas que se dicen en el chat que no tienen absolutamente nada que ver, pues no lo digo porque es que corta mucho el flujo del vídeo, en mi opinión. Vale, en esos live streams sí que ya podéis preguntar lo que salga del pijo y esas cosas, pero evidentemente eso no se va a subir a YouTube, lo voy a hacer en el live stream, pero lo que voy a hacer es coger el vídeo que grabe del propio juego, vale, no va a haber ni cámara ni polleces, vale, para luego utilizar esas imágenes para hacer el análisis, vale, evidentemente tendré que poner imágenes del juego, si no, ¿qué sentido tendría? Y eso, que sepáis martes y jueves, lo que pasa es que no lo voy, lo anunciaré por Twitter, mayormente. No sé si poner un vídeo anunciándolo en YouTube, pero es que mejor no, para que no sea muy caótico. Seguramente anuncié solamente por Twitter, el Twitter está por ahí abajo, en el sitio ese donde se ponen cosas que nunca miráis, pues por ahí un enlace que pone Twitter, y ahí digo cosas, como voy a hacer un live stream y por el estilo, vale. Entonces, martes o jueves, evidentemente el vídeo este se está colgando un martes, lo cual quiere decir que este martes no va a haber, quien lo esté viendo en el futuro, pues no hagáis ni puto caso a esto. Bueno, también hay una cosa que es la fecha en la que se subió el vídeo, que tampoco la miréis nunca, que sepáis que el 18 de marzo era martes. Pues eso. Hoy no va a haber live stream. ¿Por qué no va a haber live stream? Ya que estamos, ya que estamos, ya que es martes, ya que dices que vas a empezar, ya que tienes más tiempo. Tengo que grabar XCOM, que llevo un par de semanas sin grabar, llevo un par de semanas sin subir, y entonces pues no hay XCOM desde hace un tiempo, y tengo que volver a grabar XCOM. Entonces quiero aprovechar hoy para grabar XCOM, y también para renderizar cosas que tengo pendientes. Hay un vídeo que falta del Zelda, el vídeo extra que dije que iba a hacer, todavía lo tengo que hacer. No he tenido tiempo, no he tenido tiempo. Pronto, pronto. No os voy a mentir diciendo que es que lo estoy editando para que sea un vídeo cojonudo, ¿no? Probablemente tenga poca edición ese vídeo, va a ser poquita cosa, la verdad. Por lo menos comparo con los últimos, del Majora's Más, Majora's Más, está ahí. Estúpido efecto de no cámara invertida de la cámara, está ahí. Pues eso. Pronto, pronto. Y XCOM, a lo mejor, si puede ser, no lo voy a decir muy alto, esta semana va a volver a empezar a subir, y eso, y ya está. Y, por último, tengo como, yo qué sé, 15 o 20 vídeos retrasados, de los live streams que estamos haciendo los sábados, del Mario & Luigi Superstar Saga, o sea, que me tengo que poner a piñón a editar y renderizar. Así que, ya digo, para los que lo estéis viendo, por lo menos la semana que estoy subiendo esto, ¿vale? Esta semana, martes no, pero jueves lo más probable que sí. No voy a decir por adelantado qué juego vamos a analizar luego, para que la gente que se entera más que por YouTube, pues tenga un poco ahí de factor sorpresa, pero si lo ven los live streams, pues se va a espolear de vellón, pero bueno, eso, lo de los análisis pronto, bueno, pronto, empezaremos, este jueves lo más seguro que ya haya, jueves día 18 más 2, hacer la cuenta, de marzo, 2014, por cierto, que es que también está ahí la cosa a veces. Vale, eso por un lado, ahora, otra pregunta rápida que quería preguntaros, si cuando digo rápida, quiero decir, ¿llevo cuánto? ¿8 minutos ya hablando? Bien, para no decir nada. Y esto no ayuda, esto no ayuda a que el vídeo avance. Vale, ¿hay interés, o de qué forma se podría hacer? Porque, voy a jugar, ¿vale? O sea, voy a, he pedido importación el Samurai Warriors 4, Sengoku Musu 4, en japonés, para Play 3, y, ¿merece la pena que lo suba a YouTube? ¿se podría hacer algo con eso? ¿Qué haría con eso? Porque la historia, absolutamente no me voy a enterar de nada, o sea, no tengo ni repajoré idea de japonés, ¿vale? Lo cual no quiere decir que tampoco me vaya a resultar muy difícil jugar al juego, los Samurai Warriors y Dynasty Warriors siempre han sido más o menos igual, y a base de tocarle a los menús, me he defendido siempre, El Samurai Warriors 3, que lo que juego en japonés, no le llega a jugar ni inglés, ni nada, tampoco me morí. Y, no sé, hacer algo un poco, subir las historias, ¿merecería la pena? ¿Alguien estaría interesado en ver las historias de lo que es el Samurai Warriors 4? ¿O subo nada más que vídeos específicos de, así se consigue X objeto, así se consiguen las armas? Yo ojalá que fueran quintas armas, pero van a ser cuartas armas, porque se han subido a la burla de cuartas armas que sean la mejor arma del juego, pero eso no viene a cuento absolutamente nada, pero bueno, las armas especiales de los personajes o cosas así, ¿merecería la pena subir las historias? ¿Alguien estaría interesado en verlas? No sé un poco cómo están las aguas en ese respecto, para ya decidir yo si hago una cosa u otra. Vale, definitivamente no va a ser un gameplay a ciegas, como hago la mayoría de las veces, porque ver cómo me muevo por los menús va a ser interesantísimo, ¿vale? Para descubrir qué coño es cada cosa, pero al final lo acabaré descubriendo, así que va a ser un poco tontería. Es por hacer algo un poco más... estilo un poco guía, aunque no es el estilo que me gusta hacer, pero un poco más algo por el estilo. ¿Qué os interesaría más ver? Por saber un poco cómo está la situación, y ya ver lo que hago. ¿Puede que a lo mejor Samurai Warriors 4, Sengoku Musu 4, que se diría, ¿vale? Para los exquisitos. Si, no, tal vez, botón blanco, izquierda unida, UPyD, ¿no? Vale, pues eso. Creo que eso es todo. Decidme y eso, y que sepáis que hay vídeos, y cosas que no son vídeos, pero son live streams, que prácticamente es como si fuera un vídeo, de camino, y ya está. Venga, hasta luego.